Juan, Juan, anda en la casa, agarra lo que quieres, solo no toques el naranjo, el naranjo no lo toques, por favor, a Pepe no le hubiera gustado, a Pepe no le gustaba que nadie tocara el naranjo, prefería que se pudrieran las naranjas en la tierra antes que se las arranquen al árbol, decía para eso están. Gracias por ver el video. Juan, Juan, anda a la casa, agarra lo que quieres, solo no toques el naranjo, el naranjo no lo toques, por favor, a Pepe no le hubiera gustado, a Pepe no le gustaba que nadie tocara el naranjo, prefería que se pudrieran las naranjas en la tierra antes que se las arranquen en el árbol. Decía para eso están, Juan, Juan, el naranjo no, el naranjo no, no. 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 No.